Yo lo que ando eh Moviendo los killis locul'au Moviendo los killis locul'au Que levanten la mano los que tengan COS Girl, mujer, happy birthday Llegó a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer rambi Ay, entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del party privado para el je privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de jucas, pila de botellas, llegaron los bosses Yo soy tempo, un placer más Si me ves en el VIP me puedes besar Puedes venir tú de mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Donde están las guelas, bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la paca son de dos mil Si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al tiktok, tú estás bien de todo Y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera, cuarentena Rerrero con seguridad y locuero con la tropa Quince años pegados ni que bule tú me topas El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan to' Yo lo que ando es... Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Que levanten la mano los que tengan Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía Y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa, los gringos tan jodones Del pari privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo Que soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de jucas, pila de botellas, llegaron los boces Yo soy tempo, un placer más Si me besen el VIP, me pueden besar Pueden venir donde es mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Que levanten la mano los que tengan Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Que levanten la mano los que tengan Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guerras? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la pa' que son de dos mil Si te digo tan entero pa' que verde es de cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al ticto Tú estás bien del to' y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera, cuarentena Rerro con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Que levanten la mano los que tengan top Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Que levanten la mano los que tengan top Yo lo que ando es Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Que levanten la mano los que tengan top Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Moviendo los kilos y los culas Que levanten la mano los que tengan top Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Y llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del Paris privado para alguien privado, millonario amado Yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de jucas, pila de botellas, llegaron los bosses Yo soy tempo, un placer, ma' Si me ves en el VIP me puedes besar Puedes venir donde mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que están menudo las pacas son de dos mil Si te digo que están enteros pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al ticto Tú estás bien del to' y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera cuarentena Carrero con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao ni que bule tú me topas El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan top Yo lo que ando es Moviendo los killis loculao Que levanten la mano los que tengan top Girl, Mujer, Happy Birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, Mujer, Happy Birthday Llego a darte el de los ojos verdes Donde estan las guerras Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' Europa los gringos tan jodones. Del pari privado para alguien privado. Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces. La mami chula haciendo las poses. Esto para ustedes, pa' que se lo gocen. Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bosses. Yo soy tempo, un placer más. Si me besan el VIP, me pueden besar. Puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que. Yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday. Llegó a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday. Llegó a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guerras? Bailando quiero verlas. Voy a ser la mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la paca son de dos mil Si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al tiktok Tú estás bien del to' y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca fe en la cuarentena Rereno con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao, ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Más bien, no lo pili lo culo Moviendo los kilis lo culo Moviendo los kilis lo culo Que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis lo culo Moviendo los kilis lo culo Moviendo los kilis lo culo Que levanten la mano los que tengan to' y Mr. Ya, ya estamos con el tiempo. Yo lo que ando es, moviéndolo Kili lo culo, que levanten la mano los que tengan to monsters. Moviendo los kilis locos, moviendo los kilis locos, moviendo los kilis locos, moviendo los kilis locos, que levanten la mano los que tengan. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' Europa, los gringos tan jodones. Del party privado, para alguien privado, millonario amado, yo no soy carrillo, soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bozos. Yo intento un placer más, si me besen el VIP, me pueden besar, puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que... Yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilis locos, moviendo los kilis locos, moviendo los kilis locos, que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kilis locos, moviendo los kilis locos, moviendo los kilis locos, moviendo los kilis locos, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday. Llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday. Llego a darte el de los ojos verdes. Dónde están las guelas, bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil Si te digo tan enteros es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al TikTok, tú estás bien de todo Y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera a cuarentena Rerrero con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao, ni que bule tú me topas El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan to' Yo lo que ando es, moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, que levanten la mano los que tengan todos, moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a ser rambi para entretenerlas. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' oro, pa' los gringos tan jodones. Del pari privado para alguien privado, millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses. Esto para ustedes pa' que se lo gocen, pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bozos. Yo soy tempo, un placer más. Si me besen el VIP, me pueden besar. Puedes venir donde mí y beber de gratis, sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday. Llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday. Llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas. Voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que están menudo, las pacas son de dos mil. Si te digo que están enteros, es pa' caber desde cien mil. Mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate, bebé, súbelo al TikTok. Tú estás bien del to' y sabes que estás buena. Buena la dominicana, colombiana y la chilena. La calle está buena, saca fuera cuarentena. Rerero con seguridad y locuero con la tropa. Quince años pegao, ni que bule tú me topa. El valor de tu carrera, yo lo gato en una ropa. Así, calcula la muñeca. ESTá la vida te arropa. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten las manos los que tengan a to' Moviendo los kilos y los culados. Que levanten las manos los que tengan a to' Yo lo que ando es Moviendo los kilis los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía Y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' oro pa' los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces Y la mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bosses Yo soy tempo un placer más Si me besen el VIP me puedes besar Puedes venir donde mi y beber de gratis Y sabiendo que Yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Que levanten la mano lo que tengan to' Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Que levanten la mano lo que tengan to' Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil Si te digo tan enteros pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al TikTok Tú estás bien de todo y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca fuera cuarentena Rero con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao' ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gato en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Que levanten la mano lo que tengan to' Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Que levanten la mano lo que tengan to' Moviendo los killi loculao Yo lo que ando es Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Que levanten la mano lo que tengan to' Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Moviendo los killi loculao Que levanten la mano lo que tengan to' Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones. Del party privado para alguien privado. Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces. La mami chula haciendo las poses. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bozos. Yo soy tempo, un placer más. Si me besen el VIP, me puedes besar. Puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que... Yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que están menos dólares para acá son de dos mil. Si te digo que están enteros para caber desde cien mil. Mil quinientos caballos a la goma como un misil. Volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate, bebé, súbelo al TikTok. Tú estás bien del top y sabes que estás buena. Buena la dominicana, colombiana y la chilena. La calle está buena, saca fuerte a cuarentena. Rereno con seguridad y locuero con la tropa. Quince años pegao, ni que vueles tú me topas. El valor de tu carrera yo lo gato en una ropa. Así calcula la muñeca, hasta la vida te arropa. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Moviendo los kilos y los culados. Que levanten la mano los que tengan todos. Yo lo que ando es Moviendo los killis loculados Moviendo los killis loculados Que levanten la mano lo que tengan todo Girl, mujer, happy birthday Llegó a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llegó a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del party privado para el deprivado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bosses Yo soy un tempo, un placer más Si me besan el VIP me pueden besar Pueden venir donde es mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guerras? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía Y entretenerla Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil Si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al ticto Tú estás bien del to' y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera cuarentena Rereno con seguridad y locuero con la tropa Quince años pegao' ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviéndolo, killi lo culao Moviéndolo, killi lo culao Moviéndolo, killi lo culao Que levanten la mano los que tengan to' Moviéndolo, killi lo culao Moviéndolo, killi lo culao Moviéndolo, killi lo culao Que levanten la mano los que tengan to' Yo lo que ando es... Moviéndolo, killi lo culao Moviéndolo, killi lo culao Moviéndolo, killi lo culao Que levanten la mano los que tengan to' Moviéndolo, killi lo culao Moviéndolo, killi lo culao Moviéndolo, killi lo culao Que levanten la mano los que tengan Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer rambi Ay, entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los trozos Soy la mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bozos Yo soy tempo, un placer más Si me besen el VIP, me pueden besar Pueden venir donde es mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que están menos dólares pa' acá son de dos mil Si te digo están enteros pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al tiktok Tú estás bien de todo y sabes que estás buena La buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera cuarentena Guerrero con seguridad y locuero con la tropa Quince años pegao' ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gato en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culados 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 Que levanten la mano los que tengan top Yo lo que ando es Moviendo los kilis locurao Que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis locurao Que levanten la mano los que tengan to' Girl, mujer, happy birthday Llegó a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llegó a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guerlas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía Y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bosses Yo soy tempo, un placer más Si me besen el D.I.P. me puedes besar Puedes venir donde es mí y beber de gratis Sabiendo que Yo soy tu mami y tu eres mi papi Moviendo los kilis loculados Que levanten las manos los que tengan to' Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Que levanten la manos los que tengan to' Girl mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la paca son de dos mil Si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un visil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al TikTok Tú estás bien de todo y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera cuarentena Carrero con seguridad y locuero con la tropa Quince años pegao ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilis y los culados Que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis y los culados Que levanten la mano los que tengan to' Yo lo que ando es Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan Todos moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía Y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del pari privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las voces Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de jucas, pila de botellas, llegaron los voces Yo soy tempo, un placer, ma' Si me besen el VIP me pueden besar Puedes venir donde mí y beber de gratis Sabiendo que Yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que están menudo las pacas son de dos mil Si te digo que están enteros es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al ticto Tú estás bien del to' y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca, afuera, cuarentena Rrrrrr, reno con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao, ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan to' 3 4 5 6 6 6 7 11 12 13 15 15 30 15 16 20 17 17 Happy birthday y llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a hacer rambria y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones. Del pari privado para alguien privado, millonario amado. Yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces. La mami chula haciendo las poses. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bosses. Yo soy tempo, un placer más. Si me besan el VIP, me pueden besar. Puedes venir tú de mí y beber de gratis sabiendo que... Yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kill y los culados. Moviendo los kill y los culados. Moviendo los kill y los culados. Que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kill y los culados. Moviendo los kill y los culados. Moviendo los kill y los culados. Que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday. Llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday. Llego a darte el de los ojos verdes. Dónde están las guelas, bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la paca son de dos mil Si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al ticto, tú estás bien de todo Y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera, cuarentena Rereno con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao, ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Así calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culos Moviendo los kilos y los culos Moviendo los kilos y los culos Que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilos y los culos Moviendo los kilos y los culos Moviendo los kilos y los culos Que levanten la mano los que tengan to' Yo lo que ando es, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan todos, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones. Del pari privado, para alguien privado, millonario amado, yo no soy carrillo, soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pila de jucas, pila de botellas, llegaron los bozos. Yo soy tempo, un placer más, si me besan el VIP, me pueden besar. Puedes venir donde mí y beber de gratis, sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los culo, moviendo los kilos y los culo, moviendo los kilos y los culo, que levanten la mano los que tengan todo. Moviendo los killis loculados Moviendo los killis loculados Moviendo los killis loculados Que levanten la mano los que tengan dos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía Y entretenerla Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil Si te digo tan enteros pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al TikTok Tú estás bien del to' y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera a cuarentena Perreno con seguridad y locuero con la tropa Quince años pegao' ni que vueles tú me topas El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los killis loculados Moviendo los killis loculados Moviendo los killis loculados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los killis loculados Moviendo los killis loculados Moviendo los killis loculados Que levanten la mano los que tengan todos Música Yo lo que ando es... Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer rambia y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' oro pa' los gringos tan jodones Del Paris privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bosses Yo soy un tempo, un placer más, si me besan el D.I.P. Me puedes besar, puedes venir también de mí y beber de gratis sabiendo que Yo soy tu mami, tu eres mi papi Moviendo lo kill y lo culado Girl, mujer, Happy birthday Llegó a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, Happy birthday Llegó a darte el de los ojos verdes Dónde están las guelas, bailando quiero verlas, voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil, si te digo tan enteros pa' caberles de cien mil, mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate bebé, súbelo al tiktok, tú estás bien de to' y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena, la calle está buena, saca afuera a cuarentena. Rerrero con seguridad y locuero con la tropa, quince años pegao, ni que bule tú me topa, el valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa, si calcula la muñeca hasta la vida te arropa. Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan to' moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan to' Yo lo que ando es, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan todos, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a ser rambi para entretenerlas. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones. Le dimos pa' Europa, los gringos tan jodones. Del party privado para alguien privado. Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pila de hookah, pila de botellas, llegaron los voces. Yo soy tempo, un placer más, si me besen el VIP, me pueden besar, puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los culo, 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 que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Donde están las guelas, bailando quiero verlas, voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil, si te digo tan enteros es pa' caber desde cien mil, mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate bebé, súbelo al TikTok, tú estás bien de to' y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena, la calle está buena, saca fuera a cuarentena. Rerero con seguridad y locuero con la tropa, quince años pegao, ni que bule tú me topa. El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa, si calcula la muñeca hasta la vida te arropa. Moviendo los kilis locuero, moviendo los kilis locuero, moviendo los kilis locuero, que levanten la mano los que tengan to' moviendo los kilis locuero, moviendo los kilis locuero, moviendo los kilis locuero, que levanten la mano los que tengan to' Yo lo que ando es moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan todos, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas, voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones, le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones, del party privado para alguien privado, millonario amado, yo no soy carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bosses. Yo soy tempo, un placer más, si me besen el VIP me pueden besar, puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que... Yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes, girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Donde están las guelas, bailando quiero verlas, voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil, si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil, mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate bebé, súbelo al tiktok, tú estás bien del to' y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena, la calle está buena, saca fuera a cuarentena. Rerero con seguridad y locuero con la tropa, quince años pegao' ni que vuele tú me topa, el valor de tu carrera yo lo gato en una ropa, si calcula la muñeca hasta la vida te arropa. Moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Yo lo que ando es, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas, voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2022 los kill y los culados se pasan por aplicaciones, le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones, del party privado para alguien privado, millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bosses. Yo soy Tempo, un placer más, si me besen el VIP me puedes besar, puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, moviendo los kill y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes, girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas, voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que están menos dólares pa' acá son de dos mil, si te digo que están enteros pa' caber desde cien mil, mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate bebé, súbelo al TikTok, tú estás bien del to' y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena, la calle está buena, saca afuera cuarentena. Perreno con seguridad y locuero con la tropa, quince años pegao, ni que bule tú me topa, el valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa, si calcula la muñeca hasta la vida te arropa. Moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis y locuero, 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 que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, que levanten la mano los que tengan to' Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes, girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas, voy a hacer la mía y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones, le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado, millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses, esto para ustedes pa' que se lo gocen, pila de hookah, pila de botellas, llegaron los boces Yo soy tempo, un placer más, si me besan el VIP me pueden besar, pueden venir donde mí y beber de gratis sabiendo que Yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, que levanten la mano los que tengan to' Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes, girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas, voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que están menos dolas pa' acá son de dos mil, si te digo que están enteros pa' caber desde cien mil, mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al ticto, tú estás bien del to' y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena, la calle está buena, saca fuera cuarentena Perreno con seguridad y locuero con la tropa, quince años pegao' ni que bule tú me to' pa' El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa, si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero Que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis como un cuadruero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis y locuero, moviendo los kilis yonne Me gusta y me gusta y quemando los kilis y locuero . Pass eso muero, envolvin... Música Yo lo que ando es Moviéndolo, killi y locu'la Moviéndolo, killi y locu'la Moviéndolo, killi y locu'la Que levanten las manos lo que tengan Moviendo los killi y locu'la Moviéndolo, killi y locu'la Moviendo los killi y locu'la Que levanten las manos lo que tengan Girl mujer, happy birthday Llegó a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de jucas, pila de botellas, llegaron los bosses Yo soy un tempo, un placer más Si me ves en el VIP me puedes besar Puedes venir donde es mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano lo que te encantó Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano lo que te encantó Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Donde están las guelas, bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil Si te digo tan entero es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al tiktok, tú estás bien de todo Y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera cuarentena Rerrero con seguridad y locuero con la tropa Quince años pegados ni que vueles tú me topas El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Que levanten la mano los que tengan to' Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Moviendo los kilis loculados Que levanten la mano los que tengan to' Yo lo que ando es Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer rambi Ay, entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa, los gringos tan jodones Del pari privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo Soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de jucas, pila de botellas Llegaron los boces Yo soy tempo, un placer más Si me besen el VIP me pueden besar Puedes venir donde es mí y beber de gratis Sabiendo que... Yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que están menudo las pacas son de dos mil Si te digo que están enteros es pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al TikTok Tú estás bien del to' y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca fuera cuarentena Rerro con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao, ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan top Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan top Yo lo que ando es moviendo los kilis loculados, moviendo los kilis loculados, moviendo los kilis loculados, que levanten la mano lo que tengan todo. Moja viendo los killi loculao, moja viendo los killi loculao, moja viendo los killi loculao, que levanten la mano los que tengan cojo. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes, girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas, voy a hacer rambria y entretenerla. En el 2022 los killos se pasan por aplicaciones, le dimos pa' Europa los gringos tan jodones, del party privado para alguien privado. Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pila de juzga, pila de botella, llegaron los bosses. Yo soy tempo, un placer más, si me besen el VIP me pueden besar, pueden venir donde mí y beber de gratis sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moja viendo los killi loculao, moviendo los killi loculao, moviendo los killi loculao, que levanten la mano los que tengan cojo. Moja viendo los killi loculao, moviendo los killi loculao, moviendo los killi loculao, que levanten la mano los que tengan cojo. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Donde están las guelas, bailando quiero verlas, voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil, si te digo tan enteros pa' caber desde cien mil, mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate, bebé, súbelo al tiktok, tú estás bien del to' y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena, la calle está buena, saca afuera, cuarentena. Rero con seguridad y lo cuero con la tropa, quince años pegao, ni que bule tú me topas, el valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa, si calcula la muñeca hasta la vida te arropa. Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan top. Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan top. Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan top. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes, girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas, voy a hacer rambria y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones, le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones, del party privado para alguien privado, millonario amado, yo no soy carril, yo soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pila de jucas, pila de botellas, llegaron los bosses. Yo soy tempo, un placer más, si me besen el VIP, me pueden besar, puedes venir donde mí y beber de gratis, sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan top. Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan top. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes, girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas, voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que están menudo, las pacas son de dos mil, si te digo que están enteros pa' caber desde cien mil, mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate bebé, súbelo al ticto, tú estás bien del to' y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena, la calle está buena, saca afuera, cuarentena. Rereno con seguridad y lo cuero con la tropa, quince años pegao, ni que bule tú me topa, el valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa, si calcula la muñeca hasta la vida te arropa. Moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, que levanten la mano los que tengan to'o. Moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, que levanten la mano los que tengan to'o. Moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, moviendo los kilos y los culos, que levanten la mano los que tengan to'o. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas, voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones, le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones, del pari privado para alguien privado, millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las poses, esto para ustedes pa' que se lo gocen, pila de hooka, pila de botella, llegaron los bosses. Yo soy tempo, un placer más, si me besen el VIP me pueden besar, puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Donde están las guelas, bailando quiero verlas, voy a hacerla mía y entretenerla. Si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil, si te digo tan enteros pa' caber desde cien mil, mil quinientos caballos a la goma como un misil, volando como un cohete si disparo con fusil. Grábate bebé, súbelo al TikTok, tú estás bien de todo y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena, la calle está buena, saca afuera a cuarentena. Grrrr, reno con seguridad y lo cuero con la tropa, quince años pegao, ni que vueles tu mentopa, el valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa, si calculas la muñeca hasta la vida te arropa. Moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, moviendo los kilos y los culados, que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kilos y los culos Moviendo los kilos y los culos Moviendo los kilos y los culos Que levanten la mano los que tengan top ¡Gracias!